Bueno, yo tengo agua para la visita. Ay, caramba, agua. Para la visita, no, no tenemos. Eso ustedes lo tienen que traer, el agua que se vayan a beber. Tienen que traer una neverita, con lo que vayan a comer también. ¿Tienes agua? Mira, ahí te dejo una agüita. Ay, sí. ¿Ok? ¿Tienes sed? Ay, sí, qué sed. Espérense, chicas, ustedes no tienen que beber agua, si yo tengo champán aquí para ustedes. Por supuesto. Mira, aquí tienes un poquito de champán, dame a... Ajá. ¿Tú quieres champán, nene? Tú eres chofer, ¿verdad? A ti no te toca. Ay, frío. Bebe agua. Salud. Salud, salud, corazón. Yo voy a beber agua porque estoy trabajando. Salud, ok. Por la gobernadora. Por nuestra alteza. Así que lo que vayan a comer, lo tienen que traer en neverita, porque esto no es el Senado que tiene cafetería. Esto no es la cámara de representantes que tiene cafetería, que lo que hacen es criar barriga. Bueno, mira, Tatito Hernández, no ha empezado y ya parece mandibulín. Bueno, pero está muy chico, pero bueno. Aquí, 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 chef. Amigo. Un chef. Ah, chef, sí, por supuesto, tenemos un chef. Pero el chef está aquí para complacer los gustos de nuestra gobernadora, de su alteza y de su equipo de trabajo. Que de hecho, mira, esta picadera está buenísima. Esto es jamón ibérico de bellota. Te comes uno y te quedas bellota completa. Está buenísimo. De eso sí tú puedes coger, no, galletita, pues jamón no puedes coger. Acuérdate que tú eres chofer. Ok, este, nene, pues nada, este, ya lo sabes, tienes que traer tu propia comida, así que no protestes más porque si no te apago el aire. No, 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 no. ¿60 monos? ¿60 monos? Sí, sí. ¡Sentémonos! ¡Ay, Dios mío, te entendí! ¡Ay, no entendí! ¡No lo puedo creer! Nene, sí, estamos sentados. Ya estamos sentados. Ok. Ok, nene, ¿qué quieres saber? Bueno, pues, mía, pregunta. ¿Cómo está económicamente? ¿Económicamente? ¿Cómo estamos? ¡Ay, nene, pero tú no lees en los periódicos, te vas a estar desvalcado! Muchachos, si Trump no nos vende, nos regalan con un celular. Es más, ni poniéndonos en la agua y nos compran. ¡Ay, Mirko! ¿Qué? ¿Cómo estamos? Bueno, pues, gente, estamos en la administración. Yo estoy haciendo un esfuerzo inhumano por entenderte y realmente no tengo la capacidad. Soy yo, soy yo que no tengo la capacidad. Tú podrías, qué sé yo, pedirle a tu asistente, corazón, tú podrías tratar de traducir lo que acaba de decir Hundo. Mira, te voy a decir una cosa, no ha empezado el cuatrenio y ya estás contratando a tu familia. Eso es nepotismo, nene. ¡Les va a ir mal! ¡Escúchate lo que te di! ¡Felipe! ¡Su Alteza! ¡Felipe, ya es hora! Por favor, llegó su majestad, pónganse de pie. ¡Ay, muchachos, chicas, no, yo quiero! Mira, nene, te voy a decir una cosa. Esta deidad que tú tienes frente a ti ha salvado a este pueblo, se lo ha echado a los hombres. Deberían hacerle una estatua en su nombre. No, no, Felipe, a Edwin Mundo habría que hacerle una estatua. ¿Una estatua? Porque tú ves esa cara y estatua chava. ¡Ay! ¡Ay, su Alteza es un chiste, lo voy a reír! ¡Ay, qué bueno está! ¡Ay, su majestad! A usted la deberían contratar en Reymond y sus amigos porque usted tiene una vena cómica. No, no, Felipe, lo que yo tengo en las venas es sangre. ¡Ay, Jesús! Sí, su Alteza, pero esa sangre que corre por sus venas, yo estoy seguro que es real porque es sangre azul. No, no, Felipe, yo me he cortado y es bien roja. Oye, Edwin Mundo, ya a tu gobernador lo confirmaron porque yo no sé a quién yo le voy a entregar las llaves de fortaleza. Bueno, su Alteza, si esto sigue así, yo creo que se la vamos a tener que entregar a César Vázquez. O quizás se la vamos a tener que entregar al de Proyecto Dignidad. ¡Ay, Jesús! Oye, Felipe, Felipe, tengo... ¿Pueden sentarse? ¡Ay, gracias, su majestad! Tú no, porque tú no me caes bien, de pie. Mira, Felipe, eres muy alta y me das sombra, siéntate. Y todavía está muy alta. Oye, Felipe, tengo tremenda idea. Y quiero que sea algo que se convierta en una tradición para todo Puerto Rico. ¿Qué te parece si el Día de Acción de Gracias yo le perdono la vida a un pavo? Ay, su majestad, lo que sucede es que esa tradición ya existe y la implementó el presidente de los Estados Unidos. ¡Ay, de verdad! Oye, qué copión. Hace muchos años ya, sí. Bueno, pues entonces, pues se me ocurre entonces, Felipe, que le voy a perdonar la vida a una pava. ¡Ay, Jesús! Yo quiero que ese sea mi legado. ¡Ay, Jesús! ¡Un dos, cállate la boca! Vamos a implementar eso inmediatamente, su Alteza. Mira, nene, te vas ahora a buscar una pava. La vas a traer a Fortaleza para que la gobernadora la suelte por la calle Fortaleza y le perdone la vida. ¡Ay, Dios mío, qué nobleza tan grande! A mí eso de verdad me emociona, me encanta. Es más, en Navidades vamos a hacer lo mismo. En Navidades le voy a perdonar la vida a un lechón. Mira, te salvaste. Un dos te van a perdonar. ¿Puedo ver quién es el que me cuesta? ¿Eh? ¿Cómo otro? Bueno, Hundo, vamos a tener que seguir con esto otro día porque su Alteza, la Gobernadora, tiene un anuncio muy importante que hacer en este momento y tengo que preparar el salón de conferencia. ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir? Bueno, pues mira, yo te sugiero que veas la conferencia. ¡Toma, nene! ¡Toma, nene! ¡Toma, nene, pequeño chico! Bueno, ya lo saben, nene. Lo que pasa es que tú no estás en el círculo de poder. Cuando tu gobernador está en el círculo de poder, pues entonces, y ahora fíjate, sí voy a hablar con el chef de la cocina para que de alguna manera te prepare un sorbete de chocolate gate. Ay, Felipe. Ave María, Felipe. Uno no trata así a la visita. Lo siento, su majestad, perdón, se me zafó. Hundo, ¿tú quieres saber qué es lo que yo voy a hablar? Pues mira la conferencia. Su Alteza, tenemos que salir a la conferencia. Chao. Hundo, por favor, danos trabajo, por favor, danos trabajo, por favor, por favor, te lo pedimos. O sea, nosotras somos bien eficientes y hasta bailamos. Bailamos. Sí, mira. Cinco, seis, siete, ocho. Él es Pedro. Piel y so. Él es Pedro. Piel y so. Tanonaco. La verdad es que te estoy diciendo, hijo de la verdad, que va a pagar, ¿verdad? Es cualquier cosa que yo no puedo confiar en mí, porque el perro se va a matar, déjate por un momento. Mrs. Rose es mía, esa rosa es mía. Pues aquí tengo tu pétalo. Mira, maldito pájaro. Alcánzame si puedes. No. Por favor, silencio. ¡Silencio! Así me gusta. ¿Quién les dijo que se sentaran? Simón, Simón dice que se pongan de pie. Así me gusta. A ver, Simón dice que se sienten. Ahora que se paren. ¿Perdiste Miguel o no dije Simón? ¡Hola! ¡Hola! Esta está más tostada. Está más tostada que una caja de juelas de maíz. ¿Ah, sí? ¿Oíste? ¿Oíste eso? ¿Oíste eso? ¿Están hablando de ti? ¿Hola? No, no, no. Un momento. No, no. No, no. Es mentira. No le haga caso a este pajarraco. Que es mentiroso y pico. ¿Entendí el chiste? Es mentiroso y pico porque es un pájaro. Y tiene pico. No me dio ni chispa de gracia, Miguel. Ni chispa de gracia. Sí, yo tengo mejor un cuento que sí te puede dar mucha gracia. Ay, sí, Pequeque, por favor, cuéntalo lindo, precioso. Ah, pues claro que sí. Bueno, lo que pasa es que estaba volando por el vecindario de Miguelo. Y lo vi conversando, lo más acarameladito, con una chica. Y justo cuando la iba a besar... Cállate, cállate la boca, pajarraco. Cállate la boca y toma este billete. A mí no me vas a chantajear. Hay 40 pesos ahí. Hola. Bueno, ¿y qué estabas? ¿Estabas con ese espuelón? ¿Qué era que hay un espuelón? Nada, estaba hablando de usar mascarilla y de distanciamiento social. Bueno, yo no lo vi. No tenía ni mascarilla ni tenía distanciamiento social. ¡Bico, maldito! Miguelo, no molestes a Pequeque. Comencemos. Quiero saber, ¿qué hicieron este pasado fin de semana? Pues, pues yo. Miguelo, Miguelo, Miguelo. Pequeque primero. Sí. Pequeque primero. Yo primero. Bueno, yo el fin de semana estuve dirigiendo el tránsito aéreo. Lo hice bailando como el policía de Caguas. ¡Oh! A ver. ¡Qué tal! ¡Qué bien bailas! Pero dime, por favor, ¿por qué tuviste que dirigir el tránsito aéreo? Bueno, hola, hola. Con esto del cambio climático. Las aves andan perdidas por ahí y nos separan a veces en la luz amarilla. Sí. ¡Aceleran! Están igual que los humanos. Están como las aves por ahí. Eso es verdad. El cambio climático producto del calentamiento global confunde a los animalitos. Eh, Miguelo, Miguelo, Pequeque estaba hablando. No lo interrumpas. Miguelo, por favor, Pequeque sigue. Ahí está, no me interrumpas. No, no te odio. Ahí está. Entonces yo quería aportar a la seguridad de las aves, que están transitando por el espacio aéreo boricua. Una me dio un corte de pastelillo. Ajá. Y me dio un corte. Ya, 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 Miguelo, no molestes a Pequeque. Ahí está, no me moleste. Miguelo, vamos a ver, Miguelo, ¿qué hiciste tú este fin de semana? Lo que hacen todos los fines de semana es jugar con PlayStation. Cállate la boca. No fue eso, pájaros de malagüero. No fue eso. Cuando, cuando te mueras van a tener que hacer dos cajas, unas para ti y otra para tu pico. Además, mi especie no son pájaros de malagüero. Ni mi abuelo ni mi abuela. Bueno, pero tranquilo, Pequeque, que no dejes que te consuman y te domine la ira, porque tú eres un pajarito muy bueno, muy lindo y muy decente. ¿Esta? Ahí tienes. Cógete esa. Aunque a nadie le importa lo que yo diga, este fin de semana estuve, estuve vendiendo almohadones de pluma de ganso con mi mamá. Ah, o sea, que te estabas vendiendo tú mismo porque tú eres un ganso. Ay, qué ocurrente eres, Pequeque, que me encanta, me encanta. Bueno, chicos, saben que hoy es primero de diciembre. ¿Qué le pidieron a Santa Claus en su cartita de Navidad? Yo, yo pedí un iPhone y pedí un iPod y pedí un iPod. Y eso es todo, nada más. Oh. ¿Y tú, Pequeque? Y yo pedí un iPhone. ¿Un qué? ¿Qué? Un iPhone. ¡Qué disparatero! Un iPhone. Sí, porque lo que quiero es que todos los niños y todas las familias en esta Navidad tengan comida. ¿Y cómo con sus seres queridos? ¡Qué hipócrita! ¡Qué lindo! Él solo pidió comida. ¡Qué hermoso aprende, Miguelo! Con ese mensaje tan bonito de Pequeque nos despedimos. Hasta la próxima aventura de Miguelo y Pequeque. Pequeque, Miguelo, Pequeque, Miguelo.